del Centro de Servicios Judiciales del Complejo de Paloquemao, que no citó a todas las víctimas de Interbolsa, provocó el aplazamiento de la Audiencia de Solicitud de Libertad de Víctor Maldonado por vencimiento de términos. Iván Cancino, su abogado defensor, afirmó que el aplazamiento prolonga irregularmente su detención, pues ha estado preso más de 500 días. Desde noviembre de 2015 se encuentra recluido en la cárcel La Picota Víctor Maldonado, implicado en el Fondo Premium por Captación Masiva de Dinero, estafa grabada, concierto para elinquir y negativa de reintegro. Hay una norma muy garantista que establece que desde la presentación del escrito de acusación hasta el inicio del juicio, si pasan más de 240 días las personas quedan en libertad. El escrito se presentó el 22 de mayo de 2015, es decir, ya pasaron 240 días. Para el Fiscal General de la Nación, nuestro Humberto Martínez, es una evasión de la justicia por parte de los responsables. Sí, yo también le voy a mandar en el día de mañana una carta al Fiscal General en el que le voy a pedir que por favor aclare quiénes son las personas que han dilatado el proceso y sobre todo quiénes las han dilatado injustamente, porque en lo que concierne al suscrito no he presentado nunca un aplazamiento de audiencia, he estado siempre pendiente y por lo tanto uno no puede generar ante la opinión pública noticias o dudas sobre la honorabilidad del ejercicio de la defensa. La audiencia se aplazó para la próxima semana y podría determinar la excarcelación de Maldonado por vencimiento de términos como lo ha hecho con ocho implicados.